Yo quisiera ser el aire que va meciendo tu cuerpo Que va meciendo tu cuerpo Yo quisiera ser el aire que va meciendo tu cuerpo Y del mantón que te cubre yo quisiera ser un fleco Yo quisiera ser un fleco Quisiera ser la medalla que duerme sobre tu pecho Quisiera ser algo tuyo, algo que roce tu cuerpo Y quisiera ser en su cuerpo lunar el color de sus cabellos Quisiera ser la pestaña que cubre sus ojos negros El parque de María Luisa no tiene rosa más bella No tiene rosa más bella el parque de María Luisa No tiene rosa más bella que la cara de mi rosa Que es la que llevo a mi vera Que es la que llevo a mi vera De la que voy presumiendo por las calles de la feria De las rosas de mi parque llevo la rosa más bella Y quisiera ser en su cuerpo lunar el color de sus cabellos Quisiera ser la pestaña que cubre sus ojos negros Resumo con mi amigo del clavel de mi solapa Del clavel de mi solapa Presumo con mi amigo Del clavel de mi solapa Que me lo ha puesto mi rosa Pa' que a la feria me vaya Pa' que a la feria me vaya Y la llevo presumiendo Con su mandón de manila Llevo una rosa tan bella Que hasta Sevilla la envidia Y quisiera ser en su cuerpo lunar El color de sus cabellos Quisiera ser la pestaña que cubre sus ojos negros Yo presumo con mi gente De ser jardinero fino De ser jardinero fino Yo presumo con mi gente De ser jardinero fino Y que me envidien los hombres Que yo a los hombres no envidio Que yo a los hombres no envidio Porque me voy a la feria Y presumo de mi rosa Que el parque de María Luisa No la tiene más hermosa Y quisiera ser en su cuerpo lunar El color de sus cabellos Quisiera ser la pestaña que cubre sus ojos negros Muchas gracias Gracias Maestro Encantado Bueno señoras y señores Rafael del Estado Es un romántico Sigue siendo un romántico Pues sí Yo creo que sí Si ser romántico es querer vivir Soy romántico De todas formas A mí me sigue sorprendiendo Cómo huyes de las grandes instrumentaciones De las músicas aparatosas Y te traes aquí con tu garganta Tu guitarra Se acabó Sí Porque creo que es como realmente Nuestro folclor Una guitarra Las voces Que son los mejores instrumentos Pero esto no se estila Bueno Cada cual que haga lo que quiera Yo voy a seguir a mi mañita Como decimos nosotros Por aquí abajo Por el sur Yo voy a seguir a mi aire Bien, bien, bien Bueno Una voz envidiable Ya lo han podido comprobar Como la mía Les aseguro que no estuve aquí anoche Hasta las 7 de la mañana Se lo aseguro Es el resfriado Rafael Te vas a quedar un ratito ¿Verdad? Muchas gracias Y muchas gracias Mael del Estado Gracias